Esta es la caca. Esta es la caca recién hecha de una linda oruga que la verdad, Lizy, vamos a ponerla ahí para que se abone. La verdad, estamos en este espacio que a mí es uno de los espacios que más me gustan y un espacio nuevo en el zoológico Guadalajara. Y esta pequeña oruga, cuéntame qué va a ser cuando sea grande. Cuando sea grande, así es, Dana. Va a ser una linda y hermosa mariposa monarca. Linda y hermosa mariposa monarca que vamos a poder ver desde que es un huevecillo, una larvita, una oruga. ¿Cómo va creciendo? Una oruga, luego la crisálida que no es capullo. Ya aprendí que el capullo es para las mariposas nocturnas y las crisálidas son para las mariposas diurnas. Y esta pequeña está aquí muy contenta en este espacio del pabellón monarca, ¿verdad, Eloisa? Sí, aquí vamos a ver todo el ciclo completo y vamos a disfrutar de la presencia de las mariposas en un área bastante bonita que acaba de ser aquí en el parque. Y bueno, pues aquí es donde ellas están. Cuéntanos, esta oruga, fíjense cómo parece que por adelante y por atrás es lo mismo, pero esta es su cabecita, ¿verdad, Alicia? Sí, así es, la parte de adelante donde vemos estas como si fueran unas antenas mucho más grandes. Ajá. Y bueno, el color y la forma les permite confundirse con las hojas en el lugar donde ellas se encuentran alimentándose hasta tener el tamaño adecuado para después formar su crisálida. Muy voraces, ¿verdad? Sí, pues es que ellas se determinan en una planta fácilmente en unos 15 días, en lo que terminan de tener todo su desarrollo y toda la energía que necesitan para formar la crisálida. Y de ahí ya va a salir la mariposa. Miren, estas son, a ver, cámara, ven, no te me vayas. Fíjate cómo es, estas patitas que están aquí al frente son realmente sus patas de insecto, tiene seis, ¿verdad? Así es. Y estas son unas patitas que nada más le van a servir para adherirse, ¿verdad? Son como ventosas, ajá, son como ventosas para poderse sujetar de la hoja y no resbalarse, no caerse. Y tiene mandíbulas, a ver si la puede ver la cámara. Y ahí tiene la mariposa, digo, perdón, la oruga, sus mandíbulas con las que se va a alimentar hasta que crezca. Y algo importante es que se alimentan, desde que son orugas, de una planta que les va a proporcionar todas las toxinas necesarias para que la mariposa monarca, cuando ya sea como tal mariposa, le permita, este, defenderse de sus depredadores. Y esta planta es asclepia. Esta niña me encanta, la traje aquí porque está, pero miren, junto con su hermano, ven hermano, con ese, su primo. Su primo. Están los dos así. ¿Qué tal? ¿Les gusta la...? Déjenme, me voy a quitar tantito mi micro. ¿Les gusta la oruga? ¿Esta? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Janice Abrechuricina Baroc Noriega. Vájame Dios, qué nombre tan largo tienes. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Ay, corazón, estás tan grande. ¿Y el primo cómo se llama? Ven, primo. Yair. Ven, primo, ven. Hola, Yair. Si no, no te alcanzo. ¿Cómo te llamas? Yair Salvador Rivera. ¿Y cómo te llamas? Digo, ¿cuántos años tienes? Sí. Ups. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Ya habían visto una oruga? No, nunca había una, mi hermosa. Nunca habías visto una. ¿Y ya sabes en qué se va a convertir? Ajá. ¿En qué? En una mariposa. ¿Y ya las vieron? Sí. ¿Ya vieron las mariposas de esta oruga? Allá están adentro. ¿Quién irá a verlas? Vamos, pues. Pues vamos. Dani es la señorita mariposa. De ella. Ella es la que recibe a todos los visitantes con esa sonrisota. Y les dice, pásele. ¿Y qué tenemos que hacer en este mariposario? Nada más tener cuidado de no pisar las mariposas y no tocarlas, por favor. Muy. Entonces ya nos abren ya la puerta. Es una puerta doble, nada más hay que cerrar la otra. Una puerta doble para evitar que las mariposas vayan a escapar. Y ahorita vamos a poner esta en su lugar. Bienvenido. Gracias. Ya estamos en este albergue que a mí me encanta, Lisi, porque tienes la oportunidad de descubrir a las mariposas. Están en todas partes, pero la gente de repente dice, ay no, no hay, ¿cómo no? Mira. No, aquí hay bastantes. Mira. Las vamos a ver comiendo, tomando el sol, refrescándose. En las piedras donde pueden tomar agüita. Así es. Y mira, a mí me gustaría que cámara ven, porque esta es la planta de la cual se alimentan, ¿verdad, Lisi? Así es. Esta es la que les mencionábamos, la asclepia. Esta planta es donde las mariposas ponen los huevecillos porque es exclusivamente de la que se va a alimentar la larva. Y entonces las toxinas que le proporciona esta planta a la oruga, esta oruga las va a guardar en lo que es el tejido de su cuerpo. Le va a dar alimento, pero también le va a dar esas toxinas que una vez que se convierta en cristálida, la mariposa las va a utilizar, ya cuando se haya formado la mariposa, es lo que le va a permitir defenderse de sus enemigos. Y el color, ¿verdad? La coloración de la mariposa es lo que le advierte a los demás animales que ella es peligrosa. Entonces, si un ave, si un ave se llega a comer a una mariposa, le va a ocasionar problemas en su aparato digestivo. Y entonces el ave va a decir, ay, ya no me vuelvo a comer a una de estas. Se va a indigestar. Se va a indigestar, sí. Oye, además, la parte de este lugar es que también de repente podemos ver cómo algunas cristálidas salen de su estancia tranquila a convertirse en mariposas y ya mucha gente ha visto cómo se convierten en mariposas, ¿verdad? Sí, mira, de hecho ahí están tres que ya salieron, el día de hoy ya salieron, así es. Y bueno, también de pronto vamos a encontrar algunas hojitas con los huevecillos. Es un poco más complicado porque hay que estar viviendo muy detenidamente las hojas. Y flores por todos lados. Mucho colorido. Fruta por todos lados para que estas mariposas estén muy contentas y conforme vaya pasando, va siendo más calorcito, pues se va sintiendo más a gusto. Mira la seda. Mira la seda. A ver si la llegan a ver. ¡Ay! La estoy levantando de la seda. Fíjense cómo ahí en la colita está echando, esa es la parte de atrás. Y a ver si logran ver que estoy jalando esta pobre... Y está bastante fuerte. Fuerte, sí. No es... Aquí está, miren. Yo creo que no tarda ya en tratar de formar su... Porque ya está de muy buen tamaño, Eloisa. Muy bien. Sí es. Pues este espacio aquí en el Zoológico Guadalajara es maravilloso. Tú puedes venir porque no tiene costo extra, ya está dentro de tu boleto de entrada. Se llama el pabellón mariposa y aquí vas a poder de veras deleitarte con estos insectos, con todo el paisaje y sobre todo aprender muchísimo. Nosotros seguimos aquí desde el Zoológico, disfrutando de las mariposas. ¡Qué bonitas! ¡Gracias! ¿A poco no parezco una de estas? Acuérdense que mi nombre viene del griego y también la de las mariposas monacas es Danaus plexipus. En esta tienda vamos a encontrar, vean, no sé qué es esto. Bueno, un llavero, otro llavero, plumas. Como dice nuestra amiga, es un bolalol. ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bolalol de mariposas y un montón de cositas que vamos a encontrar. Por si tú te quieres llevar un recuerdo de este pabellón, bueno, pues aquí vienes con esto, señorita. ¿También este señor quiere llevarse una de estas? ¿Vas a llevarse una de estas? Sí, claro. Muy bien. Gracias. Pues ya saben, aquí estamos en el pabellón de mariposas y qué bueno que nos acompañas en esto que es Desde el Solor. Ay, pues después de recorrer el mariposario, después de estar con los grandes cocodrilos y estar caminando por todo el zoológico, ¿a poco no se te antoja una comidita así como esta? Un sanduichito con la familia. Nos vamos a tomar un refresquito y a ti te espero la próxima semana en este programa que se llama Desde el Zoológico. Nuestro Facebook, búscanos ahí y te vamos a mandar saludos. ¡Aprovecho, familia! Gracias. ¡Ah! ¡Búscanos! ¡Búscanos! ¡Búscanos!